Título sugerido. Diabetes y alcohol. Impacto, precauciones y ejecución de niveles de azúcar. La relación entre la diabetes y el consumo de alcohol es un tema relevante y de interés en la salud. La diabetes es una condición crónica que afecta el manejo del azúcar en sangre, y su interacción con el consumo de alcohol puede tener impactos significativos en la salud del quien la padecen. Es esencial comprender cómo el alcohol puede influir en los niveles de glucosa en sangre y en la ejecución de la diabetes. Las personas con diabetes deben tener precaución al consumir alcohol, ya que puede afectar sus niveles de azúcar de manera impredecible. Es importante consultar con un profesional de la salud antes de ingerir alcohol y comprender cómo éste puede interactuar con los medicamentos utilizados para tratar la diabetes. El consumo moderado y responsable de alcohol puede ser posible para algunas personas con diabetes, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para controlar los niveles de azúcar en sangre. Conocer los tipos de bebidas alcohólicas que pueden ser más amigables para las personas con diabetes y aprender estrategias para monitorear y regular los niveles de glucosa puede marcar la diferencia en la ejecución de la enfermedad. En resumen, la relación entre la diabetes y el alcohol es un aspecto crucial para quienes viven con esta condición. La información precisa y el asesoramiento médico son fundamentales para tomar decisiones informadas sobre el consumo de alcohol y garantizar una mejor calidad de vida para aquellos que lidian con la diabetes. Para aprender más e informarse, continúe viendo los vídeos de este canal y cuénteme qué les parece, compártelo con tus contactos, dele al me gusta y suscríbase para que sea uno de los primeros en enterarse de cuando se suba un nuevo vídeo educativo e informativo. Y se agradecería un mínimo aporte para sudar a este canal y así mejorar en un futuro próximo. Suerte y éxitos.